Esa es una institución donde tiene muy buenos jugadores, la verdad que estos seis meses que estuve con ellos, sé cómo juegan, sé cómo su entrenador Ricardo plantea cada partido y yo creo que eso nos va a ayudar nosotros para llevar a cabo el planteamiento que vamos a utilizar, ya sea como podemos aquí de locales o de visitantes para hacer buenos partidos y traernos los tres puntos y poder seguir avanzando en la CONCACAF.